Hola, papá. ¿Vas a ir al supermercado para mí? Para comprar todas las cosas que tengo. Ahora, para sacar cada producto, que es bueno, que es un poco de anotación de CBA. ¿Puedo comprar esto? No, pero esto es para mi esfuerzo. CBA ha comenzado su encuesta de presupuesto. CBA su encuesta está sumamente importante para el desarrollo de corso. Cada 100 da cuenta. CBA se llama por su danke, por su cooperación.